Viernes 29 a las 20.30 horas aquí en el Teatro Florencio Sánchez vamos a estar haciendo una gala por el Día Internacional de la Danza día que se conmemora en todo el mundo es el nacimiento de Jean-Georges Novert que fue un reformador que dijo cosas muy obvias hoy en día pero es como que los bailarines no podían usar máscaras, miriñaques no seguir una música, etc. es decir, eso es lo que ustedes van a ver en escena la danza en plenitud, todas esas reformas que este señor quería los bailarines conectados unos con el otro siguiendo la música, siguiendo el espacio contando una historia, transmitiendo sentimientos así que bueno, haciendo honor a este señor y a sus reformas es que este día vamos a hacer una gala donde van a estar todos los estilos de danza del instituto vamos a tener ballet, danza jazz, danza árabe, tap danza contemporánea, ritmos latinos y el debut, que hace dos meses que está trabajando el grupo de ritmos urbanos así que bueno, también cuando debuta un área es un día muy importante para todos también esta es la primera función en la cual no hay distanciamiento porque bueno, ahora ya está permitido entonces van a poder ver trabajos de PADD trabajos de vinculación entre los alumnos vamos a tener varios estrenos, pero destacar dos de ellos porque este año en todo el mundo se está festejando a Claude Debussy que vamos a hacer el claro de luna y a Stravinsky que vamos a estar haciendo el fragmento de un concierto en D de violín entonces bueno, va a haber como ven para todos los gustos para toda la familia porque es para todas las edades en escena no van a estar los alumnos más pequeños del instituto porque como recién comenzamos el año van a estar los de edad media hasta los adultos que participan en ritmos latinos y bueno, también van a tener algunas otras sorpresas un proyecto que tiene para este año la fundación es hacer charlas de tipo de diferente índole así como que tenemos marcado ya para el primero de julio una charla con él de economía es decir que va a venir un economista que es Germán de Agosto es una persona joven muy capacitada con mucho poder docente porque es profesor de la UDELAR es profesor de la ORT tiene una maestría en economía y bueno, el primero de julio lo vamos a tener acá para poder darle a Paisatú la oportunidad de que tenga algo también en economía que es algo muy interesante que aporta a la cultura de la gente que aporta a la sociedad y que es un tema de total actualidad que creemos que se va a interesar toda la gente y que la fundación lo va a hacer en una forma sin costo para la gente así que esperemos que toda la comunidad de Paisatú pueda concurrir a apoyar este tipo de eventos otra cosa importante que tiene esta fundación es que nosotros queremos no solamente que la gente de tierra adentro venga al teatro lo cual nos parece muy bien lo cual, las cosas que se han hecho bien creo que hay que continuarla es decir, apoyar para que venga la gente acá pero otra de las cosas importantes es que nosotros vayamos al medio rural entonces tenemos proyectado hacia la ruta 3 concurrir a la ciudad de Quebracho concurrir a la población de Chapijuy para llevar espectáculos a nuestra ciudad también vamos a concurrir a Gallinal y el Eucaritus y también vamos a tratar de estar presente en la ciudad de Hichón y seguramente que van a surgir otros lugares pero lo que ha proyectado la fundación es llevar espectáculos a el interior profundo además de, también le vamos a facilitar cuando haya un espectáculo acá lo importante es que la población pueda llegar este ciclo, las óperas por supuesto van a ser proyectadas no es que traigamos un equipo acá escénico que es algo imposible pero tenemos las grabaciones de primer nivel gracias a los contactos de Virginia Dalto activa este representante de la Intendencia como dijo el arquitecto y estas óperas van a ser cuatro en este año iniciamos el ciclo en el mes de junio con la Traviata seguimos en julio con Nabucodonosor en agosto con Madame Butterfly y en septiembre finalizamos este ciclo con las bodas de Fígaro hemos firmado, repito un convenio marco con la Intendencia Departamental para llevar adelante una serie de obras también porque hablemos de lo que tiene que ver con el propio teatro con la propia conservación del Florencio Sánchez que nos es cara para todos que está tan enraizado en la comunidad paisandú y del país entonces este convenio marco nos va a ir permitiendo concretamente frente a un requerimiento o a una obra de lo que hace al teatro Florencio Sánchez abrir un convenio específico ya sea para el acondicionamiento de lo que hace a la sala desde el punto de vista térmico desde el punto de vista de equipamientos tecnológicos desde el punto de vista de lo que tiene que hacer su cuidado con la seguridad de bomberos porque digamos claramente que como tantos otros edificios importantes seguimos todavía con la dificultad de tenerlo a pleno habilitado desde el punto de vista de la seguridad de acuerdo a la reglamentación vigente de los bomberos de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad ¡Gracias!